Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Naruto, tu Boruto, Shinobi Striker Y pues nada, el día de hoy estamos como pueden ver en un nuevo gameplay de este fantástico título Que bueno, que a mi me gusta muchísimo, que se trata de Naruto y pues nada Ustedes sabrán que a los que vean esta clase de gameplays, pues nada, me gusta mucho Nada, el gameplay de hoy va a comenzar nada más y nada menos que editando nuestro personaje Irás editando nuestro personaje, si, esa es una de las cosas que quiero hacer Y pues nada, vamos a hacerlo de primeras, nada más Nada más empezar el gameplay, cambiando la apariencia Y pues nada, ahora si que si, vamos a ver que nuevos peinados tenemos Porque hemos desbloqueado a lo largo de este tiempo nuevos peinados Y pues me gustaría cambiar un poco el estilo de nuestro personaje, la verdad A ver, mira, 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 si hay nuevos peinados, eh A ver, me gustaría este, este me gusta Le vamos a cambiar el color también, las cejas La cara, la cara se la voy a dejar en paz La pintura facial, no se la voy a dejar Mira, vamos a ponerle Esto no Esto tampoco Uy, la pintura La pintura no se yo, le voy a poner esto La cinta para la cabeza, niña, renegado de la hoja Uy Mira, 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 mira Vamos a ponerle esta Y ahora si que si, vamos a ponerle el color A lo mejor, a lo mejor y hoy nos hacemos una misioncita Y nada Era una cosa que ya quería hacer en Naruto Tu Boruto Color de piel, color de pelo Esto Esto es algo que ya quería hacer Lo voy a cambiar a amarillito, no Un color más natural, no Como este No, es que esto le quita mucho, mucho su personalidad, chicos Me gustaría algo Es que también me gustaría Ya le, ya le cambió el pelo, entonces Ya, de aquí De aquí ya no se puede ir más para abajo Entonces Le voy a poner este Este me gusta Color de piel Color de ojos Los ojos Si cabe la posibilidad Si cabe la posibilidad Es que blancos Mira, blancos Bueno, blancos Color de, de, de que? De partes Partes de que? Ah, color de esto El dice esto Ya estaba aquí Iba a denunciar y todo A ver Eh, vamos a confirmar Jugar con este avatar Obviamente Cambiar título Rehacer ninja Caja de regalos Cambiar título Cambiar equipamiento de combate Nada de esto nos interesaría Esto era Bueno Bueno, a ver Nada de esto nos interesaría Yo creo que Que está bastante bien Así como lo tenemos En estos momentos Y pues nada Eh, es oficialmente Otra vez nuestro regreso A Naruto Tu Boruto Y una cosa que les quería comentar Era que Eh, probablemente Ya no queden Muchos gameplays De, de este De este título De este juego Por así decirlo Y nada Solo les diré que Que lo disfruten Y nada Le quedarán a lo mucho Unos cuatro Tres gameplays más Y Adiós Naruto Tu Boruto Por lo menos Hasta Hasta un largo periodo Del tiempo Ya si veo que Que apoyan Mucho, mucho, mucho Mucho para el regreso Pues obviamente Se trae Ya si no Pues hasta aquí Lo vamos a dejar Obviamente Le vamos a dar Un final Yo para el cuarto gameplay O tercer gameplay Espero ya tenerlo Todo hecho Para terminar esto Y pues nada Eh, otra cosa curiosa Que es que Hay fiesta Hay fiesta Si, hay fiesta Otra vez En Naruto Tu Boruto Como pueden ver Y nada Ya sin dar Más que hablar Vamos ahora Si que si A ver aquí Que está pasando En misiones individuales Y vamos a Eso si Todavía nos quedan Un montón Pero un montón De cosas por hacer Mira Combate a Katsuki Esto ya lo hicimos Pero, pero mira eso Esta también Esta también Terror nocturno El día de hoy Nos vamos a hacer Unas tres misioncitas Ya después veremos Veremos Que, que hacer Aliento Derrota a Naruto En modo vinculado Con Kurama Esta me gusta Esta me gusta Porque va a haber acción Y, 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 y Y queremos acción La verdad Queremos acción Queremos más cositas Ahora, también les digo Que si me vuelvo a viciar Como anteriormente A Naruto Tu Boruto No se acaba Le damos un, un aliento más Pero yo diría que Tres gameplays son suficientes Porque además Estoy, eh Pensando traer Nuevo contenido al canal Como juegos variados O juegos que Que probablemente Probablemente Nadie conozca O cosas así Cosas así Perdona Es que mi manera de comentar ya Es una cosa maravillosa Y pues nada Ay Eh, ya nos vamos despidiendo De Naruto Tu Boruto Este es el, el primer gameplay De, de los otros dos o tres Que quedan Y pues nada Espero les haya gustado Sobre todo Este, este hermoso título Y, y, y bueno Todavía quedan Me voy a dejar Me voy a dejar la despedida Para, para el último gameplay De Naruto Tu Boruto Porque no me gustaría Dejar ahí nada más Abandonado Naruto Tu Boruto Y por eso Este nuevo gameplay Que, que hago Entonces Pues, el objetivo Es no dejarlo abandonado Ese es el, es el único Objetivo No dejarlo ahí tirado Porque es un gameplay Que llegamos a subir Mucho al canal Y pues nada Ahora verán Todo lo que aprendí Eso sí Siempre nos quedamos Con Gai Sensei Eh, ser bellísimo Pues nada Vamos a, ahora sí que sí A combatir con Kurama O Naruto Por así decirlo Y pues nada Vamos allá Mira, mira, mira Eso sí No significa que no podamos Traer otros títulos De Naruto al canal O otros títulos De algún anime Y mira Vamos a lo que vamos Claro que sí Momento cinemática Vamos a lo que vamos Aquí vamos a combatir A Kurama Uy Vamos a fijarlo Ah, mira Parece que aquí Hay bastantes enemigos No me lo creo No me lo creo No me lo creo Menos mal que esquivamos Vamos a pegarle A este crack Mira Espero que no sea tan difícil Porque como sea difícil Uy Uy, uy, uy Un poco difícil Él sí que está haciendo Tampoco mucho Tampoco mucho Pero está comenzando Esto apenas Está comenzando Vamos a pegarle Hostios Cómo me cubría Hace mucho que no juego Chicos Hace mucho que no juego Y no me acuerdo Cómo me cubría Así que Vamos a Ah, con Con el shift Efectivamente Me acabo de acordar Dios Me la clavo Me la clavo Se confirma Se confirma A ver Esto por aquí Esto por aquí Tenemos tres minutos Eso era otra cosa Por la que Me estaba preocupando El tiempo El tiempo No perdona Chicos A ver Pero sí De enormes regalos Queda una vida de ventaja Es que estoy hablando Yo estoy hablando Del tiempo de aquí Por Dios No me tengo que desviar Del tema Nos queda muy poquita vida Esta es otra Vamos a matar Este crack de aquí Y dónde está Kurama No veo a Kurama No veo a Kurama Ya le estamos Ah, me acaban de matar No, voy a Me acaban Sí, me confirman Que F Efarda En todas En todas Aquí, verdad En todas sus expresiones Efarda A ver, a ver, a ver Aparece, aparece, aparece Y ahora sí que sí Vamos, vamos, vamos Con permiso Con permiso, crack Esto por aquí Esto por aquí Golpeamos Nos quedan dos minutos Y ay, ay, ay Menos mal que esquivamos Vamos a pegarle aquí Naruto, estás ahí Reacciona, por favor ¿Por qué me pegas a mí? Yo soy alguien inocente Se imaginan que nosotros Seamos los malos, en verdad Nada, sería impresionante Daría un giro a la historia Muy bello, la verdad Pégale, pégale, pégale Pégale, pégale Aquí está inválido, eh Eh, rebobinen Lo que acabo de decir Perdón Y nada Vamos a Uy Nada, nada No, retiro lo que dije No, no me vayan a banear No me punen, por favor Pero bueno Vamos a Uy A ver A ver, a ver, a ver Dios, 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 Dios Aquí le pegamos, eh Aquí le pegamos una buena Pero además una buena, buena, eh Te quítate, te quítate, te quítate Te tengo que pegar Te tengo que pegar Lo siento mucho, pero Eres malo Eres malo No sé por qué Kurama es malo a todo esto, eh Pero bueno Mira, mira, ahí está Ahí está Lo tengo que fijar Ahora sí que sí Está muy enojado Eso ya lo sabemos Pero bueno Esto por aquí No te desvíes No te desvíes Cámara Estos juegos Usualmente a mí me gusta jugarlos en En consola Pero bueno Este me lo descargué en PC Y dije, bueno Vamos a Vamos a jugarlo aquí Y pues Eso es lo que está pasando Nos queda un minuto veinte Tenemos que apurarnos Como no tienen una idea, eh Pero bueno Espero les esté gustando Y vamos a seguir Gai-sensei Gai-sensei Está entreteniendo muy bien a los A los otros También tenemos que agarrar Los pergaminos que podamos Porque Nos vendría muy bien La verdad Nos vendría muy bien Todo esto Tener nuevos trajes Y vestir a nuestro A nuestro Uy, 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 uy Por favor Quítate otra vez Que se duerma Que se duerma otra vez Por favor Toma, toma, toma A ver, a ver No te quieres dormir, crack No te quieres dormir Duérmete un poquito Duérmete un poquito Duérmete 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 Por favor Duérmete Es que de verdad Treinta segundos No quiero perder Chicos No quiero perder No quiero perder No quiero perder Cuatro, tres, dos, uno Que nos den el super power Que creo yo Que se hacía con el tres Tres Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Como se haya movido No, aquí está 15 segundos 15 segundos No me lo creo No me lo creo Tomo super power Tomo super power Ah, no me deja Los combates Vaya, que se nos vaya En este gameplay Este gameplay Podría ser el último Naruto Tu buruto No, no se los había dicho Pero si Este gameplay A lo mejor es el último Y vamos a hacer Como que es el último Vamos a hacer Como que es el último El día de hoy Es hora de gastarnos Todo el dinero Tenemos Ese dinerazo Que, bueno No es dinero Son moneditas Pero, pero Nosotros decimos Que es dinero En fin Vamos a ver Que nos podemos comprar Por aquí Y mira Esto que es Arma No Yo quiero seleccionar Esto de aquí Esas katanas Seleccionar Esto de aquí No se si lo vean Lo estoy manejando yo Y pues nada Vamos a Vamos a vender De una vez Todos los pergaminos Este gameplay A lo mejor Queda un poco largo Pero bueno Es el fin De Naruto Tu buruto Porque en verdad Ya las misiones Son demasiado difíciles Y si no se soluciona esto Si no solucionamos Que no sean tan difíciles Este podría ser El último gameplay De Naruto Tu buruto Solo podemos seleccionar 10 Cada pergamino De calidad Esto también Les digo que nos dan Muchos pergaminos Nada más Mira nada más Trajes Que de verdad Ahorita vamos a ver Todo lo que nos están dando Y pues nada Si nos logramos Equipar bien Y chetarnos Con todo lo que hemos conseguido En este gameplay No es el último Se los prometo Si veo yo Que ya Se complica demasiado La cosa Hasta aquí Pero si no Si no Si eres especial Completada Recoge tu recompensa En la posada Siempre me pone eso Y nunca me dan nada Pero bueno Mira Esotérico Impresionante esto Pues nada A ver Que me vendes Tenten Tenten siempre se me hizo Muy bonita La verdad Dejen en los comentarios Si han visto Naruto Hermano Kakashi Ah bueno Eh Y ¿Quién es su Su preferida de Naruto La verdad? A ver Cola de chacra De nueve ¡Cola! ¡Bueno! No me lo creo Vamos a comprar algo Vender ¿Qué podemos vender? Arma Pintura facial Nada de esto Vamos a venderlo todavía Mejor a Shinobi Patondo de la hoja ¿Esto qué es? Potencia las espadas Sasuke Parte Sai No sé qué es esto No sé qué es esto Pero bueno Mejor a Shinobi Dice ahí Nosotros vamos a Objetos destacados Elige a continuación Un producto que quieras comprar ¿Serás dirigido a la página de compras? Ah no 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 Gracias 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 Ahorita no Ah bueno Vamos a Salimos de aquí Médico Eh Queríamos Comprar habilidades En sí Así que Vamos a intentar Comprar Porque es que Ahorita ya se está notando Que somos un poco débiles Por eso estamos perdiendo tantas Tantas partidas Creería yo Objetos consumibles Partes de avatar Atrajes Arma Arma es que Arma no No ¿Dónde están? Partes de objeto consumible Pero a mí no es sencillo No sé a qué le estoy picando chicos Manuales ninjutsu Aquí es Aquí es Me comenta que sí Ok Entonces Con este youtube El usuario extiende sus brazos En el objetivo Lo acerca Yo quiero de los potentes De los potentes De los que tú dices Estos son potentísimos Para este no nos alcanza Para nada de esto No nos alcanza chicos Y estamos a nada además Es que no chicos Este youtube permite al usuario Emplear chaca de sabio Este youtube Lanza un gran Este Estos ya Valen mucho Agua Ok Y estos ninjutsu De técnica secreta Estos son de técnica secreta Entonces Aumenta la velocidad De ataque del usuario De corta distancia La velocidad de movimiento Y la potencia defensiva También impide Que se inmute Ante ciertos ataques Y recupera el tiempo La carga de ninjutsu Este uso es el fuego de susano Para lanzar llamas oscuras De amaterasu Con forma de flecha Crea una bola de agua Que aprisiona el objetivo La bola De tamaño Poco a poco De palisar Cualquier Objetivo que toca Además De Infligirle Infligirle Daño continuo Y drenar Su reserva De sustituciones Este jutsu Lanza Insectos con chocas Para no ser detectados Por el enemigo Deja ciegos A todo el enemigo De la zona De alcance Reduce la potencia Ataque y defensa De los objetivos Yo creo que este sería El que más nos interesaría Comprar Lo voy a comprar Espero no arrepentirme También les digo Y Vamos a ver A ver Clon de tinta Nada de esto Nada de esto No Nada Esto no nos interesaría Ahora Esto Esto si Esto si nos interesaría Rasengan Rasengan No se interesaría A ver Sharingan Yuchu de ojo capaz De hipnotizar Replicar El usuario En modo Sharingan Puedes evitar Cualquier yuchu El enemigo Una vez Ok No nos interesa Chumil Chumil Vamos a irnos A los caros Estos serían Los más caros Con este yuchu Con este yuchu El usuario Este yuchu Lanza con ice El usuario Salta hacia adelante Y golpea al suelo Los objetivos Impactados Se dañan Y las ondas Paralizan Objetivos cercanos Les deshabilita Su habilidad O sustitucionalmente El poder de ataque Del usuario Ok Esta nos interesa Esta nos interesa Espera Espera Esta no Esta no Espera No se que estoy haciendo Pero vamos a ver Just to be Comprar una bola De chakra acelerada Un ataque combo Que usa clones de sombra Cuando se balancea Hacia el objetivo Los clones se lanzan Al aire Y crean un torbre lleno Que pueda absorber enemigos Y impacta con éxito Recupera un poco de salud Vamos a comprar Estos dos Este Este Y Vamos a ver Esta técnica Una hoja afilada De chaca Que ataca al cuerpo Y los nervios De los objetivos De sus víctimas Este youtube Unas alas de papel Que permiten Usar el portal En el aire Al activarlo También reponen Las armas Esto que es Youtube curativo Que no Esto Llamas negras Se forman alrededor De los pies del objetivo Lo que reduce Su defensa Las llamas Pero no hacen Por un periodo de tiempo Y queman a todo El que entre en contacto Este me interesa A lo mejor Y ya Nos quedamos sin dinero Hasta el momento Pues nada Compramos tres Que serían De las buenas Y vamos a ver Vamos a ver La verdad porque Acabamos de perder Una misión Y en el último gameplay Que su vida Naruto tuvo ruto Que también ya tiene Tiempo Ya tiene su Tiempecito Pues igual Perdimos una misión Por eso Por eso les digo Que esto ya Lo estuve viendo yo La verdad No me No me llegó A interesar Ninguna En verdad Pero Viendo que Las misiones Están siendo Demasiado difíciles O por lo menos Las que estamos Jugando nosotros No sé si eso Tendrá que ver También A lo mejor Y estamos jugando Misiones que no Debemos de Andar jugando Pero bueno Nosotros El punto es Jugar lo que queramos El punto es Ver una misión Y decir Bueno Hasta aquí Esta la vamos a jugar Esta Mira Esta la cambiamos Por Rasengan Shuriken Estilo de viento Por el tornado Estilo rampa O lazo Ok Esto no Ahora Esto Estilo rampa O nada No Gran serpiente Este era También Estilo rampa O lazo El objetivo Gran velocidad Continúa cargando Un rato El Ataca Arriba Ok Este no Siete exhalaciones Celestiales Ok Entonces hay Es momento Me acaban de decir Que es momento De cambiar A distancia A lo mejor Y Es lo Lo ideal A ver Estamos revisando Todo esto Porque a lo mejor Y también les digo Que Mira Este Este Me 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 Amateratu Compramos el amateratu Y nos enteramos Eh chicos Ahora Youtube de sombras Espera 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 R Esto aquí Esto lo ponemos Aquí Chidori Estilo Bola de fuego Youtube Bola de fuego Chidori Estilo Flor de fénix Chidori Es que no lo sé Ok Alcance Alcance Ok Vamos a ponernos Esto Y Esto Aquí Este Youtube Para lanzar Llamas oscuras De amateratu Con forma de flecha Uff Pues Diría que Que con esto Estamos Estamos joya A ver Ahora si que si Vamos a cambiarle Un poco El estilo A nuestro personaje Perdón Y mira Traje de cicamaro Este Luego ya venderé Cositas Ok Ok Ahorita Por ahorita No No hay cositas Que nos estén Interesando De momento Mira Este tiene Ahí como El pijama Traje No Este es muy Bueno Chicos Este es muy Bueno Este es demasiado Bueno Este también Es demasiado Bueno Estos me gustan Ya tenemos Nuevos trajes Wow El que también Me gustaba Era Mira Ahí tenemos Un tornillo Una máscara De Ambu Mira Mira No me lo creo Accesorio De 8 colas No Este no 9 colas Ok 8 colas Ok Ok Eh 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 Bueno Orejas de gato No Es muy bueno Naruto Tu buruto En verdad Chicos Tenemos que Saber jugarlo Ese es el problema Creo yo Bueno Es que Estas cosas Me enamoran Estas cosas Me enamoran Los juegos Cuando meten Estas cosas Me ganan Todo lo que les puedo decir Y pues nada Yo creo que vamos a ponernos Esto Y esto A ver Si me comentan Que yes Me comentan Que yes No Efectivamente Confirmar Bueno No se que le di Pero bueno Arma secundaria Sembon Sello de parálisis No La sembon Esta bien Sembon Arma kunai Eh Dega Esparra el lámpago Vamos a ponernos estas Por decir algo Y pues nada Vamos a darle A aceptar Vamos a Ahí estaría Y ahí estaría Pues nada Confirmar Ahí estaría Pues yo creo que por aquí Voy a ir despidiendo El gameplay de hoy Eh Voy a grabarme A continuación Otro gameplay De Naruto Tu Boruto Shinobi Striker Y vamos A enfocarnos Simplemente en hacer misiones Y vamos a ver Que tal se nos da La verdad Y nada Yo por aquí lo voy dejando Espero les haya gustado Les haya hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Y pues nada Yo me despido Y Chao Chao Chau 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 Gracias por ver el video.